Pero bueno, ¿qué tenés como para contarnos y como para dejarle al hincha de Arsenal como modo de mensaje? No, agradecerle, agradecerle al hincha el cariño de todo este tiempo, los mensajes de apoyo en redes sociales, lo que fue desde que se conoció la noticia hasta ahora, para decirle que los le di a todos y que usted ya lo decide, que costaba leerlo, se hacía un nudo en la garganta. Después que dimos todo, que creo que dejamos a Arsenal en el lugar que queremos, de vuelta en primera división, compitiendo en fútbol, que en estos tres años y medio de nuestro lado dimos lo mejor, y que le fuimos leal al club desde el primer día hasta el último. No sé, nada más que palabras de agradecimiento y bueno, será un hasta luego, uno lo sabe. Fueron dos etapas muy lindas, quizás una tercera más adelante, pero feliz del tiempo que pasé y bueno, no es lindo despedirse de la casa de uno, porque yo lo siento así, Arsenal como en mi casa. No vamos a andar mucho en lo deportivo y en esas cuestiones, pero sí, ¿con qué balance te quedás? Y obviamente, con la última sensación, imagino que tranquilidad por lo hecho. Sí, obviamente que soy realista y no es bueno lo que se hizo este último año, pero tengo que saber también que siempre hemos respetado un presupuesto, siempre hemos estado peleándola desde ese lugar y el equipo compitió y peleó con armas nobles y como te decía antes, descenso, volver rápido a primera, clasificación a sudamericana, se vendieron jugadores, entonces creo que el balance es sumamente positivo. Y nos vamos como vinimos con Arsenal en primera, y eso es lo más importante. Gracias.